Hola, la idea básica es que los papás no tenemos que dejar de ser gestores culturales de nuestros hijos y los maestros no tenemos que dejar de ser promotores culturales de nuestra comunidad, de nuestro grado, de nuestra comunidad pedagógica. Este año di una charla en México para la Escuela Nacional de Maestras, junto con Anas y Raíces, y la idea básica de la charla fue esa. En Latinoamérica especialmente, los maestros cumplen a la vez el rol de promotores culturales. O sea, no son solo el maestro del grado, sino son el promotor cultural de esa comunidad con la que conviven. Y luego, en una entrevista con Juan Garf, en Argentina, charlando con él, le contaba de este fenómeno que yo viví después de la pandemia en los shows, de ver que allí estaban los chicos, pensé que después de tanto streaming y cosas así, los chicos iban a estar en otra cosa, y ahí estaban con sus ganas de jugar, y los seguí viendo en muchos shows, y las familias ni hablar, en México, en Argentina, pero muchísimos, o sea, miles de personas, y con muchas ganas de jugar y compartir con sus hijos. Y entonces en la conversación le explicaba este fenómeno, y que de alguna manera, antes teníamos esta relación de uno a uno en el juego con los chicos, no tenías entretenimiento, te aburrías, y entonces ibas a buscar a otro del barrio, y era de uno a uno, o ibas al parque, a la plaza, al campito, a lo que fuera, y encontraba, no estoy despotricando contra redes, ni cosas, estoy hablando de un fenómeno que ocurrió. Cambió la vereda, cambió la calle, cambió la ciudad, cambiaron las comunicaciones, y todo eso se modificó. Junto con eso, antes había una gran costumbre, los fines de semana, la conozco muy bien en México y la conozco muy bien en Argentina, de llevar a los chicos a shows que los proveía gratuitamente el Estado, fuera local o fuera nacional, a las Israíces, o la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, o el Teatro San Martín en Buenos Aires, y todos los fines de semana había montones de shows, algunos organizados en Buenos Aires por el Momús y el Movimiento de la Canción Infantil, y la gente iba, no sabía a quién, a qué se iba a presentar, pero iba. Y había esta gimnasia y esta práctica de ir temprano, en México a la una de la tarde, acá en Buenos Aires más temprano, esta gimnasia de ir, pedir boletos, las actividades eran gratuitas, y sabías que iba a haber algún grupo infantil y que iban a haber, las shows iban a ser participativos. No dejaron de haber grupos infantiles, hay menos, y están como más fragmentados, dejó de estar concentrada la oferta en sitios, es lo que observé, en México seguro, y en Buenos Aires también, en Ciudad de México. Junto con eso estaba la época de Sakura en Ciudad de México, de Bisbirige y demás programas Bisbirige, para los que no lo conocen, de otros países, era una barra, un fragmento, una franja horaria que había creado Patricia Riaga en México, de televisión, en la televisión pública para niños, con una increíble variedad de propuestas. Vale decir que por varios lados, los adultos eran los gestores culturales de lo que los chicos recibían. Con las redes, lo que pasó fue que a los adultos se nos hizo más fácil delegar, estoy dando una explicación de papá culposo. Lo cierto es que se delegó en que los chicos, entre redes se comunican, lo que antes ocurría solo en el recreo, ahora ocurre desde los celulares de los chicos, se comunican, entre ellos se pasan datos, se escucha este, escucha el otro, mira este, mira el otro, tal fenómeno de los youtubers, bueno, los videos de TikTok, me gustó una expresión que leí en un artículo del país el otro día, que todos esos snacks no reemplazan a la comida, porque son como eso, papitas, snacks, que no reemplazan al uno a uno que sigue siendo necesario. Entonces, delegar en eso y que fueran los chicos quienes con autonomía se recomiendan, encuentran, buscan y tienen una... O sea, hay una aparente variedad, hay una profusión de entretenimiento, antes había un canal local, dos canales de televisión locales, tres canales de televisión locales, pero, por ejemplo, en México se podía optar por ver lo que ofrecía Televisa, por ver lo que ofrecía Canal 11, y más o menos por ahí andaba la propuesta, alguna otra cosa en otra televisora, pero se centraba por ahí. Y en Argentina también había un par de canales que centraban, ni bueno ni malo, lo describo. Ahora hay una profusión de material accesible a los chicos, por YouTube, por lo que les llega, por sus redes, por el streaming de Spotify, por el streaming de las grandes plataformas. Y digo que es aparente, porque no es tal. Amazon tiene su estilo de programación, Netflix lo tiene, HBO Max lo tiene y las otras plataformas también lo tienen, con lo cual esa diversidad no es tan diversa y los chicos terminan accediendo a menos variedad y sin esa relación de uno a uno. Y ahí es donde digo, y donde vuelvo a esta idea, de que los maestros, los docentes, tenemos que ser los promotores culturales de nuestra comunidad y los papás no abandonar el rol de gestor cultural. ¿Qué quiere decir el rol de gestor? Así suena muy pomposo decirlo así, ¿no? Pero es una maravillosa síntesis que hizo Juan Garf cuando tituló eso, que conversaba con él, como el adulto y el gestor cultural. Bueno, en tu casa comprabas algunos libros, comprabas algunos discos, proponías algunas revistas para que tus hijos, tu familia, tus nietos, tus sobrinos lean. No dejar de hacer eso. Adaptado a la manera que quieren, hacer una playlist con tus hijos sobre la música que les gusta a unos y a otros, una playlist de videos, y ahí mirá te quiero mostrar este, te quiero mostrar este, una playlist de canciones que oigan mientras van a la escuela, la que sea, o actividades compartidas uno a uno. Entonces, buscando mis páginas, encontré mucho material y decidí juntarlo en los links que van a ver en este posteo. Es mucho, es muy abundante. Y sirve tanto para tíos, abuelos, abuelas, tías, papá, mamá, que van de visita, si son tíos o abuelos, o reciben niños, o están con sus hijos. Los usé muchísimos en la cuarentena, verán que hay montones de juegos para cuando las familias estábamos confinadas, muchos juegos, muchas actividades, que siguen siendo válidos, muy válidos para entretenerse en casa, para divertirse en los famosos días de lluvia. Y hay una idea que a mí me encanta, porque lo fui, que es la del maestro en llamas. Te acabas de recibir, te salió una suplencia, mañana tenés que dar clases, estás en llamas, no sabés qué hacer con tus alumnos. Bueno, clic, acá hay muchas actividades. Y retomemos el maravilloso, maravilloso rol de gestores culturales de nuestros niños, de promotores culturales de nuestra pequeña o cercana comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.